Por la forma en que tú me tratas y la forma en que tú me hablas Ya no sé qué hacer Y por la forma en que tú me miras Tiene algo que me domina Ya no sé qué hacer Y solo sé que cuando estamos solos Haces que yo pierda el control Si tú no estás conmigo Renunciémonos Siempre lo hacemos sin sentimiento Y tú no sabes lo que yo siento Ojalá te entre el remordimiento Cuando te olvide y me vaya Cuando te olvide y me vaya Siempre lo hacemos sin sentimiento Y tú no sabes lo que yo siento Ojalá te entre el remordimiento Cuando no te olvide y me vaya Sé que al final me necesitas Yo sé quién te hace esa pose favorita Me gusta cuando tu mano deslizas Sabes bien que eso a mí me paraliza Y yo sé que tú te vienes con esa actitud Pero eso no me conviene Pero eso no me conviene Por eso es que ella no me entiende Y yo sé que tú te vienes con esa actitud Por eso es que tú te vienes con esa actitud Por eso es que tú te vienes con esa actitud Siempre lo hacemos sin sentimiento Y tú no sabes lo que yo siento Ojalá te entre el remordimiento Cuando te olvide y me vaya 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 Y la forma en que tú me tratas Y la forma en que tú me hablas Ya no sé qué hacer Y solo sé que cuando estamos solos Haces que yo pierda el control Si tú no estás conmigo Renunciémonos Siempre lo hacemos sin sentimiento Y tú no sabes lo que yo siento Ojalá te entre el remordimiento Cuando te olvide y me vaya Cuando te olvide y me vaya Siempre lo hacemos sin sentimiento Y tú no sabes lo que yo siento Ojalá te entre el remordimiento Cuando te olvide y me vaya 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 Nati La rana en el pie Blackstar Records D&M Studios Oh